Estamos en este servicio que se llama las cinco solas o los cinco absolutos. Los leí rápidamente la semana pasada y yo no sabía que podía predicar así rápido antes porque la mayoría del tiempo siento que predico bien lento comparado con otros predicadores. Pero voy a leer estos cinco absolutos y luego vamos a entrar a la gracia solamente. Y la primera es la escritura solamente o la escritura absoluta. Esa es nuestra autoridad más alta. Ahí es donde nosotros recibimos el conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros para que podamos tomar y aferrarnos a esa autoridad. Y también está la gracia solamente o la gracia absoluta, que es la fe también sola y Cristo solamente. Y es para la gloria de Dios solamente, que es la gloria a Dios. Y vamos a hablar solamente en la gracia. Y en el primer siglo había una pelea entre Amelias y Peleas. Y era un debate entre si era la gracia solamente lo que nos salva, si es la gracia de Dios y su gracia solamente la que nos salva. O si su gracia nos llevó a un punto donde estábamos bien, que es lo que Armenia nos enseñaba o proclamaba, que la gracia de Dios nos lleva a un punto básicamente de neutralidad. Que nos salva nuestros pecados, pero que eran nuestras obras lo que nos llevaba al lugar que teníamos que estar en Dios. Pero estamos hablando de la gracia solamente. Y esto es lo que el reformador estaba enseñando. Escucha, no es por ninguna cosa que nosotros hemos hecho o cualquier cosa que podamos hacer, pero es la gracia de Dios la cual nos lleva a esa relación con Dios. Es ese regalo que nos has dado. Es solamente Él y nada que podamos hacer nosotros lo que nos salva de nuestros pecados. Y nos lleva a esa relación con Él. Los reformadores explicaron que su gracia es lo único, solamente la única cosa que nos lleva a esta perdón de pecados. Nos libera los pecados. Y no es porque hemos trabajado tan duro, sino es porque Dios con toda su gracia se rebajó a venir aquí a la tierra. Convertido en hombre para morir por nosotros, para entrar en esa relación. Así que no es nada que hagamos, sino todo lo que Él hizo. En Romanos 3 a 25 dice, Por cuanto todos pecados ni están destituidos. La gloria de Dios. Y podemos decir que están diciendo, no, pues, porque sí que tenemos que entender que todos somos pecadores. Y por esa razón se necesitaba la gracia de Dios, porque todos necesitábamos su gracia. No solamente algunos de nosotros, no solamente los que eran más malos, pero todos nosotros. Todos habíamos caído y estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben qué? No voy a leer esto. No me voy a adelantar, así como la semana pasada de mi mensaje. Porque a veces pensamos que la gracia significa que Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. Y es bien difícil de entender esto. Es difícil de recibirlo. Por aquí en Estados Unidos, sobre todo, tenemos esto nosotros, que si trabajamos bien duro y lo hace. Y si vamos a vivir bien o si somos con nuestras familias y trabajamos mucho, entonces todo va a salir bien. Y vamos a salir adelante porque trabajamos tan duro. Pero cuando llegamos a la gracia de Dios, cuando hablamos de la relación con Dios, tenemos que entender de que esto no tiene nada que ver con nosotros. Y eso es lo que los reformadores decían, es de que no, que tú vas a trabajar fuertemente. En Martín Lutero, una de las cosas, si ustedes leen acerca de él, él pasó tiempo en el monasterio. Y él decía, yo he trabajado tan duro y creo que era, escogí a estos 20 santos para orar a Dios. Y en mis oraciones he orado, oro de mucho tiempo en el día y a la semana. Y con todos estos santos juntos, y eso no me ha ayudado para nada. Y él estaba batallando con este hecho de que él pensaba de que iba a llegar a un punto donde de repente las cosas que él estaba haciendo iban a traer esta revelación a su vida. Pero se dio cuenta de cuando él está estudiando la escritura, de que no era lo que él hacía, sino era Dios quien fue el que traía esa revelación, el que trajo esas gracias, quien trajo la gracia y la misericordia y todo lo que él necesitaba. De que no se trataba acerca de él, sino se trataba de Dios. No era de lo que él podía hacer, era acerca de lo que Dios ya había hecho por él. Y tenemos que entender, mientras estudiamos la gracia, de que no hay ningún gusto, ni siquiera uno. Todos hemos pecado y hemos sido destituidos de su gloria. El pecado entró al mundo y nosotros no lo trajimos, pero mucho tiempo atrás, en el jardín del Edén, entró el pecado al mundo y está aquí. Y todos operamos con este, no de que salimos a pecar todo el tiempo, pero operamos con esta negatividad. No estamos en un campo parejo, de que estoy aquí en cero. No, la gracia de Dios está muchísimo más arriba de lo positivo y no estamos. Y si quieres decir que estás en lo positivo, no estás, estás en lo negativo. No es ni siquiera que yo vivo una buena vida moral, vivo una vida justa y yo hago el bien. Así que yo estoy acá arriba. No, estamos acá abajo, en lo negativo. Pero Dios dice, no importa, como la pastora Torre está diciendo, mira, todos somos destituidos. Mi hijo, le gusta esta música cristiana, rapera, que se llaman los rechazados. Y yo pienso, mira, yo no soy una de esas personas locas, pero sí lo somos. Si podemos entender, para poder entender la gracia de Dios, tenemos que entender que hemos sido rechazados, que no cabemos en ninguna, en ningún área. Y que en verdad hemos lastimado a Dios, lo hemos, pero si dejamos que su gracia entre nosotros, Él nos justifica, no por lo que estamos haciendo, sino por lo que Dios es, porque Él nos ama tanto. En Romanos 3.23, nuevamente, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que cada uno de nosotros hemos sido destituidos. Como lo estoy diciendo, estamos en lo negativo, no es que, oh, vamos, si trabajo tantito más, voy a llegar a lo positivo, voy a acercarme un poquito más a Dios y entonces Él me va a poder salvar, entonces Él me va a poder alcanzar. Él nos va a tener que alcanzar muy lejos porque ya voy a estar ahí con Él. No. Todos hemos sido destituidos y somos pecadores. Y el 24 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, esta gracia, este regalo de Dios, es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Mira, la paga del pecado, ¿qué es? Es que debemos de recibir esta separación. Eso es lo que recibimos si Dios, no milagrosamente y con toda su gracia y gratuitamente nos da su gracia por esa separación y por esa deuda. Pero Él ya lo justificó porque la paga del pecado es muerte. Mira, nosotros trabaja, trabajamos, se nos da un cheque y es maravilloso. Es como si puedo hacer el pago de mi casa, de mi carro y trabajamos tan duro para hacer todo eso, para cuidar a nuestra familia y para vivir una vida buena, que no vamos a estar teniendo problemas. Sí, tenemos problemitas de vez en cuando, pero lo que estoy tratando de decir es que lo que merecemos no es para que Dios sea bueno con nosotros. Lo que merecemos no es que estemos en Él. No es de que nos bendiga. Lo que merecemos es la separación, pero Dios es tan amoroso. Mira, porque Él amó tanto al mundo que Él entregó a su Hijo unigénito. Es porque Él nos amó. Es porque ya hemos hablado de eso. Cantamos acerca de esto de que cuando yo ni siquiera estaba aquí en la tierra, Dios ya estaba pensando en mí. Él estaba cantando acerca de mí. Él me conocía y me amaba. Antes de que siquiera yo pudiera decirle te amo, Dios, Él ya me conocía y Él me amaba de todas maneras. Y no solamente a mí, a todos. Él nos amó a nosotros tanto. Inclusive antes de que pudiéramos articular una palabra. Así nos ama Él. No lo merecemos, pero Él entregó su amor por nosotros. Pero Él viene y nos da gratuitamente este regalo. Siguiendo adelante, en Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecados están instituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Ahora, mire esta palabra, justificados. Significa el entregar justicia. Y vamos a hablar de otra definición, otra manera que se usa. Así que nosotros se nos entregó la justicia. No la merecíamos. Nosotros todos hemos perdido, hemos sido instituidos, pero se nos entregó la justicia. ¿Cómo? Como un regalo. Mira, cada vez que tú recibes un regalo, debe de ser porque alguien quería darte algo solamente. No porque no es una paga de algo, o porque, oh, trabajaste muy duro, toma. Mira, ya viene la Navidad. Damos regalos a nuestros niños, a nuestra familia. Quiero darte esto porque te amo, porque tú eres maravilloso y porque yo me preocupo por ti. Y ojalá esto que te doy te bendiga. Eso somos nosotros. Pero cuanto más nuestro Padre es celestial, quien nos creó, quien nos ama. Él nos da este regalo. De que somos justificados ahora. Este regalo de gracia, de que aunque no lo merecemos, Él nos hace justos delante de Él. Es un regalo. Por su preciosa gracia. Que no merecemos. A través de la redención. El pago por tus pecados. Dios, merecemos el pecado. Perdón, merecemos la paga por nuestros pecados. Es nuestro derecho. Merecemos que se nos pague. Pero no es una buena paga. Pero, ¿qué sucedió entonces? Jesucristo tomó eso y dice, yo voy a pagar ese recibo. Dice, yo no voy a dejarte pagar a ti por eso. Yo lo voy a tomar. Y así es como la gracia de Dios viene. Y nos obsequia esa justicia. Porque Jesucristo fue quien pagó nuestras deudas. Para no pagarlo nosotros. La fincia de gracia es el favor inmerecido. Es el favor inmerecido. Con Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. No porque lo merecemos. Pero es inmerecido. Y lo tenemos porque nos amó tanto. Efesios 2, versículo 8. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes. Y cuando hablamos de la gracia, las escrituras van a seguir adelante diciéndonos, mira, tú solamente tienes que entender de que si fue ese día las personas religiosas que pensaban, bueno, si me memorizo la escritura, si lavo mis manos de esta manera, si oro esta cantidad de veces, entonces voy a estar bien con Dios. Y se tenía que explicar una y otra vez. Y yo creo que eso nos hace de nosotros muchas veces. Porque queremos trabajar más duro. Y dicen, oh, no me está yendo muy bien. Pero si trabajo más duro y leo mi Biblia más y oro más y hago esto más, entonces todo va a salir bien con Dios. Pero tienes que entender. Tenemos que hacer todo eso. Pero eso no es lo que nos hace justos. Eso no es lo que nos hace bien con Dios. Eres Dios quien nos hace estar bien con Él. Es su gracia. Es su amor. El cual nos ha salvado. Porque nos ha amado tanto, tanto, tanto. Es el regalo de Dios. El versículo 9. Dice, ni he resultado de las obras para que nadie se van a gloríe. Yo no sé ustedes, pero mira, cada vez que hago algo bien, como que camino un poquito más alto. Le digo a Tori, Tori, hey, viste que te limpié la cocina hoy. Y me dice, oh, sí. Dice ella, bueno, tú la limpiaste una vez y yo la limpié como 50 veces. Pero qué buen trabajo hiciste. Pero si venimos con Dios así, eso es lo que Dios dice. Oh, qué buena, qué buen trabajo hiciste hoy. ¿Y qué las otras 50 veces donde te has equivocado? Pero esa es la cosa, de que no se trata de que si nos equivocamos o hacemos las cosas bien. Sí, tenemos que vivir bien, pero tiene que ser por la gracia de Dios, por lo que queremos tanto, el vivir de una manera justa. De que queremos vivir para darle el honor a Dios. Y por lo que eres, ¿verdad que sí? No tiene nada que ver con nosotros. Todo se trata cerca de Él. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo en ellas. Mira, cuando recibimos la gloria de Dios, eso nos tiene que hacer sentir de que lo que tenemos que hacer para Dios. Si queremos tener cargas, que las cargas sean es que lo hacemos las cosas porque yo estoy bien con Dios, porque Él me lo dio y yo tengo ese deseo de hacer algo para Él. Yo quiero servirle a Él. Yo quiero escuchar y ir a donde Él me manda que vaya. Él quiere hablar a esas personas que me rodean, enseñarles que tan bueno es Dios y que tan amoroso es Él. Yo quiero mostrar. Yo quiero tener una relación bien con Dios porque Él ha sido tan bueno conmigo. Me ha dado su gracia que me salva. Tito 3.4 dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor con los hombres, dice, no por obras de justicia. Mira, tienes que entender que no es por lo que tú haces. Mira, esto está aquí, pero no es por lo que has hecho. No es porque tú hiciste un buen trabajo. No es porque Dios te amó tanto, que es por eso Él te va a alcanzar a donde quiera que estés. Y Él te dice, yo quiero que seas parte de mi familia. Te amo y te quiero dar este regalo a ti. No importa en qué parte en tu vida estés viviendo. Somos salvos por gracia. Y a través de la fe solamente. Quiero tomar y mirar esto acerca de las obras. Porque yo creo que hay tantas, batallamos tanto con esta cosa. Porque, diciendo, tú me dices que no es porque yo vivo bien, de que la gracia de Dios me ha salvado. Esto significa de que entonces puedo ir y hacer todas estas otras cosas que quiero hacer o pecar o lo que sea. ¿Qué significa esto? Y quiero explicar eso. De la gracia y las obras. Porque no somos salvos por nuestras obras, sino por gracia. Pero esa gracia debe de producir una obra en nuestros corazones. Entonces, la gracia debe de producir una acción en nosotros. Dios no nos creó para que estemos atorados o inmovibles. Él nos dice, oh, ahora eres salvo. Ahora ya no tienes que hacer nada. Ahora ya. Quédate ahí y existe. Ahí. No. Él nos salvó para que podamos vivir con su fuerza y su integridad, con su sabiduría, con su autoridad, para que podamos vivir nuestras vidas diarias, no solamente a ciegas, bloqueados, no, sino que caminemos con su autoridad y mostremos a las personas quién es Dios, viviendo la vida en plenitud. Porque así quiere que Dios vivamos nuestra vida. ¿Pero por qué? Para que la gloria les sea dada a Él. En Santiago 2, 20, dice, no seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Sí que tenemos escritura ahora donde a veces las personas dices, oh, mira, las escrituras aquí se están aquí contradiciéndose porque dice que la escritura dice que no son por obras, pero aquí dice que la fe sin obras es muerta. O sea, o sea, ¿tienes obras o no tienes? ¿Qué quieres decir esto? Lo que yo quiero mostrarte aquí es que muchas veces nos equivocamos tanto. Vemos la escritura en la manera equivocada porque somos salvos por gracia y eso tiene que producir buenas obras en nuestra vida. Dice, ¿acaso nuestro Padre Abraham no fue justificado por las obras? Además, esta palabra justificado es otra definición. Decimos que fue justificado para, estamos diciendo que se le entregó, se regaló la justicia y esto es para. Seguro no fue justificado por las obras. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, en la Biblia Amplificada dice, por la obediencia que la cual fue la que expresó su fe cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Así que Dios le dijo, le pidió, su gracia ya estaba sobre Abraham. ¿Verdad que sí? Y Abraham lo creyó. Él tenía fe. Pero cuando llegó este momento donde Dios le pide a él que haga algo que parece que no va bien, es una locura, porque Dios quiere ver si de verdad confiaba en él. Dice, mira, pon tu hijo en el altar. Y Abraham fue y lo hizo. Dijo, yo tengo fe y yo creo. Así que mi fe va a producir algo. Yo lo pienso como, yo puedo leer. Bueno, si ya tengo mi licencia. Vamos a decir que yo no tengo mi licencia y yo quiero leer el libro para aprender cómo manejar y quiero aprender todo lo que se necesita conocer acerca de los reglamentos, las leyes, cómo manejar, qué hacer. Así que yo conozco todo. Yo lo puedo hacer. Yo puedo conocerlo. Puedo memorizarlo. Pero hasta que yo no me suba al carro y empiece a manejar, yo de verdad no sé cómo es o no hay un complemento conocimiento a conocimiento que yo tengo acerca de manejar. Así que vamos a ir a la Escritura y el versículo 22 dice, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Así que su fe se perfeccionó por las obras. Las obras de Abraham no produjo la fe. La obra de Abraham no produjo su gracia, pero por la gracia de Dios que se nos dio, que se le dio como regalo a Abraham porque él tenía fe. Las obras fueron producidas. Fue una obra que se resultó de su fe. Esa palabra donde fue completo, terminado, donde fue perfeccionado, donde hubo un término, una perfección de lo que él hizo. Y a veces pensamos, oh, yo creo que Dios me va a llevar a través de cualquier situación. Yo creo que él está conmigo y él me da fuerza y él me anima y luego de repente algo sucede. Y ahí es donde nuestra fe se vuelve no solamente lo que está en nuestra cabeza o nuestro espíritu para creer que hay fe, pero cuando la fe necesita ser activada en nuestra vida. Cuando llegamos a esa situación y mientras llegamos a esas situaciones difíciles y creemos Dios, te doy, te doy mi problema. traigo esta situación en el altar. Ahí es cuando se perfecciona nuestra fe y es donde se complementa nuestra fe y es lo que está diciendo. No es obras lo que produce la fe. Pues la gracia es el regalo que Dios nos ha dado lo que produce nuestra fe y nos deja traer estas estas obras en nuestra vida a todos los que nos lo vean. la gracia de Dios pero muchas veces las obras nos congelan no lo tienen para recibir la gracia de Dios y a veces dicen oh Dios me amas estás pensando en mi Señor estoy tratando de ganar tu amor no su su gracia nos detiene cuando entendemos su gracia eso nos va a detener para no tratar de ganar su amor otra vez porque no es por lo que hacemos es porque él amó tanto al mundo de que él dio a su único hijo la gracia significa que Dios nos ama eternamente yo no sé ustedes pero a veces pasamos esas temporadas donde Dios está todo bien entre tú y yo estamos bien Dios y Dios dice nada ha cambiado acá arriba yo todavía soy el mismo yo no cambio te amo siempre te voy a amar siempre te he amado eternamente mi amor no cambia esto no transforma por lo que estás viviendo no lo transforma por lo que has hecho mi amor mi gracias es dada a ti no basándose en cómo estás viviendo ahorita no se basa en lo que estás haciendo para tratar de recibirla porque no lo puedes recibir así mi amor se basa en mí es lo que Dios dice mi amor se basa solamente en mí no es una cosa creada no es algo que nosotros creamos es solamente él y dice y te lo doy a ti gratuitamente como un regalo no tienes que orar muchísimo o podemos orar lo suficiente para estar con Dios bien con Dios la respuesta es no pero déjenme decirles necesitamos pasar tiempo con él necesitamos leer nuestra Biblia necesitamos orar necesitamos dejarle a él quien es él que llene nuestras vidas pero no te metas en el ciclo de que es porque eso que tú haces es lo que te hace estar bien con Dios así que él te ama y eso es lo que tiene que hacer crear en nosotros el querer pasar tiempo con él es lo que tiene que causar toda esta motivación nosotros para buscarle a él y caminar en sus pasos amén y nuestra salvación depende completamente en Dios no en nosotros esa es la gracia absoluta solamente única es él su gracia es un regalo y lo da gratuitamente y se lo da a cada uno de nosotros lo único que pide es que que vayamos y lo aceptemos pongámonos de pie